qué onda, qué onda, vaya miren, así se, así instaló el Pokémon GO ahora sí viene lo chido en la versión del Pidgey Char vaya miren, recuerden verdad que para bajar el Pidgey Char siempre lo vamos para Chrome y ponemos ahí Pidgey Char ya una vez que le damos ahí en Pidgey Char vamos a darle aquí donde dice download y ahí dice desea volver a descargar el archivo, yo ya lo tengo, a algunos les va a parecer que el archivo es dañino y toda esa onda así que ignórenlo, lo vuelvo a descargar, no, porque yo ya lo tengo qué es lo que damos ahora, vaya vamos a darle en descargar y le doy aquí, miren, le damos aquí le damos start, estando, instalando, le damos a instalar yo actualmente así lo instalo, verdad, paso a paso vámonos a cortar aquí el video para que ustedes se vean, para que no se aburran vaya miren, aquí actualmente yo ya lo tengo, ya lo tengo instalado y lo doy en abrir vaya, aquí vean estos pasos sencillamente al momento que ustedes lo instalan, le dan que ya tienen creada una cuenta, verdad todos tenemos creado una cuenta de Pokémon, verdad, la que estábamos anteriormente jugando vamos a ver, para que vean, ahí le damos en cualquier fecha, yo aquí le pongo cualquier fecha le doy enviar, vamos a bajarle un poco, no lo vea esto démosle bajar, de bajar, vaya, aquí le damos jugador existente y ahí le vamos a dar inicio de sesión con Google así que le damos iniciar sesión con Google vaya, miren, ya una vez que hemos seleccionado nuestra cuenta, verdad así que el juego lo va a dirigir para otros países digamos que si tú eres de El Salvador, de México o de Argentina, Perú, Guatemala y todas esas vainas este juego lo malo que tiene, quien los manda para Estados Unidos yo estoy, este tipo de video, ahí abajo en la descripción y ahí en mi video, verdad, vean, vayan a escarolear ahí que ahí van a encontrar todos los métodos y todos los métodos como tener kilómetros cómo tener el Meltan Shiny ya una vez que les salen, como pueden ver miren, yo hago esto, miren vaya, miren, aquí donde estoy estoy en Estados Unidos podemos ver, estoy en el mismo, en el mismo lugar me manda siempre yo hace como tres semanas he dejado de jugar Pokémon por la misma razón porque me estoy como les he dicho en videos anteriores estoy algo jodido de una cosa que ya vamos a estar saliendo, verdad vayan ahora lo que voy a hacer me voy para Mapa y busco mi lugar de residencia vayan, miren, aquí como pueden ver miren, pues me manda para Estados Unidos yo lo que hago que me voy para mi país a veces en otros videos he dicho de que no vayas a tocar nada no toques nada ni vayas a girar Poképaradas ni atrapar Pokémon ni nada no te vayas a emocionar de decir ¡Ey! ¡Qué vergon! aquí hay Poképaradas aquí hay Pokémones ¿Qué le pasa a ese estúpido? porque de volada te van a joder te van a poner un ban ahí he hecho otro video de esto sobre los baneos y cómo cuidarte si gustas, véalo no te preocupes vale lo que voy a hacer ahora me voy a ir para Mapa vaya, me voy para Mapa y me voy a ir donde yo vivo pero ni tan algo lejos porque quiero ir a hacer a tirarme unos videos porque quiero ir a pegarle ¿cómo les puedo decir? quiero ir a poner pegarle quiero ir a poner unas Poképaradas que en realidad la gente de volada le va a servir ¿verdad? aunque no soy tan ya saben ¿verdad? tan conocido aquí en el país al menos le va a funcionar en Pokémon démosle vamos a hacer unos para me voy a venir para Ciudad Delgado Colonia Bolívar Barro Curwata bueno me voy a venir por aquí me voy a venir vaya miren aquí me voy a teletransportar transporto y ahí me dice respete las reglas de Cold Down para evitar Sodva yo lo sé mi gente así que esta onda teletransporta y ya estás aquí miren ya estamos vaya ahora hasta ahí yo lo dejo de ahí ahorita son las 2 y 43 de la tarde en el momento que yo estoy grabando este video vaya miren ya una vez que estamos aquí en este territorio ¿qué es lo que pasa? yo no voy a tocar absolutamente nada porque si yo si yo quiero una Poképarada quiero atrapar un Pokémon quiero enviar algo ahí me puede ver así miren Niantic y me puede caer van si quieres saber más sobre el tema del van ahí dejo ahí en mis videos o ves carolear mi canal y ahí tengo todo lo que anteriormente estaba diciendo bye ahora lo que hago voy a ver que hago voy a ver si hago limpieza voy a ver que hago mis quehaceres ya de ahí espero quizás vamos a pasar como unas 4 horas y cuando vuelvo a jugar ya voy a poder jugar normalmente así que sin más que decir recuerda que si te vas para un para digamos yo me vine para El Salvador yo aquí voy a estar aquí me voy a quedar quizás unos 4 meses y ahí yo no en realidad ando ayudando a las Poképaradas si tú quieres buscar otros países que donde hayan Poképaradas y Pokémones incluso ahí tengo un video para que tú lo puedas ver y digas y seleccionar qué país te guste para que no te estés teletransportando a cada rato y te vayan a dar y te quiten y te digan toma aquí está este baneo así que ahí busquen en mi canal mi video o aquí en la descripción estaré dejando ese video para que no te preocupes ahí estamos mi gente nos vemos hasta la próxima así instalo yo el pichar cuidándome verdad y ahí espero mi rato me voy a ver para mentirles son las 2 y 45 de un día viernes voy a jugar quizás un sábado quizás hasta ahora ya ahí ya ni me va a detectar ni antes y bien al suave voy a jugar así que así es mi método para jugar Pokémon GO y me manda detectado respetando las el pie del pie de la regla verdad ya que por un mínimo error te quitan la cuenta o te dan un bang y es bien jodido volverse a hacerte fly nos vemos hasta la próxima mi gente yo soy WANAVEROX el niño Pokémon y nos vemos hasta la próxima chao mi gente WANAVEROX WANAVEROX WANAVEROX